En la pista, lote número 80, son 4 hembras de levante brahman rojo comercial, el peso para ellas es de 700 kilos, el promedio para cada una es de 175 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base es de 7500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 34 de la mañana, lote número 80.